En el bricolaje, contamos con diferentes instrumentos de medición como el flexómetro, la regla, el calibre o una cinta métrica. En función del objeto que queramos medir, emplearemos una herramienta u otra. En este briconsejo, nos centraremos en el calibre o pie de rey, un instrumento muy versátil que sirve para medir, con mucha precisión, objetos relativamente pequeños. En un calibre, podemos distinguir tres clases de escalas o medidas. La regla principal nos permite medir los milímetros y va acompañada por otra escala complementaria, la cual posibilita la medición de las décimas. Algunos modelos, además, están dotados de una pequeña regla situada en la parte superior de la herramienta que nos ofrece la oportunidad de medir en pulgadas. El pie de rey posee tres partes con las cuales podemos calibrar diferentes objetos. Para efectuar la medición externa de este soporte, por ejemplo, amarramos la pieza con las llamadas mandíbulas y apretamos la tuerca de bloqueo. Buscamos el valor que coincida con el cero de la escala principal, en este caso 21, y observamos en qué punto se corresponden las líneas de la regla primaria y la secundaria para obtener los decimales. Así, esta pieza metálica mide 21,4 milímetros. Gracias a las denominadas orejas de esta herramienta, podemos medir también el interior de los objetos. Insertamos las pequeñas mordazas en la parte interna de la pieza y realizamos la lectura de la medición exactamente igual que antes. Asimismo, el calibre cuenta con otro componente que tiene forma de varilla, el cual se hace visible al manipular el aparato. El elemento conocido como sonda sirve para medir la profundidad de las cosas. Este instrumento, con o sin pantalla digital, es muy práctico sobre todo para trabajos mecánicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!